¿Qué pasa chavales? Aquí estoy en un nuevo videojuego Le dice, estate abierta, ladrones rivales te están robando la pasta Franco tirador Se trata de ladrones contra policías No sé lo que hay que hacer Iglesia, ah ya, ya cargo Es que como que necesitaba también cargarnos Estaba un poquito lentico ya que esta es una nueva aplicación Creo que ya estoy A ver Están haciendo sueños Bueno Creo que lo hice bien Creo que lo hice Sí Cuatro atrapatos Subida del nivel Protón Pues si desbloqueado Equipar Listo, ahora voy a ser un ladrón Creo que estos son como que mis amigos, compañeros Este es un juego gratuito Que se juega sin acceso o con acceso a internet Pero con más personas de la vida real Llega la furgoneta Ten cuidado Bueno, estos son tu estado y tu dinero La barra de salud muestra cuánto te queda para morir Es triste pero preciso Listo Corre ¿Ya se acabó? ¿Hm? Tripa, lo puedo explicar Eh Eh Vean Choco Allá Uy Ahora es Ahora es Pronta Víjate Y ahora la de alta De mi No voy ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Uy! Yo estoy cerquita, yo estoy cerquita ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy! No me digo que se cansó ¡Y así! ¡Así es tapado! ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¿Puedo preguntarles algo? ¿Cómo pueden estar tan felices? ¿No les angustia que este podría ser el fin del mundo? ¿Le digo nuestro secreto? ¿Te voy a gustar? ¡Es el mentir! ¡Soy los monos! ¡Soy los sos! ¡Maritín de entrenamiento! ¡Maritín de entrenamiento! Aquí A ver, aquí Se puede mejorar a ver nombre, nombre, game, gratis, maratín, bonos, pistola, dime en tus comentarios que quieres que seas el francotirador o el ladrón para seguir nomás con uno, porque con dos está muy rarito, así que dime en tus comentarios que lo quieres que seas el ladrón o el francotirador, esto, porque en este momento voy a hacer de, 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 es que no se, las dos son muy buenas, la verdad, vamos a ir del francotirador, ir, ok, me voy a ir más que todo por el lado bueno, ya que el lado bueno es una buena idea, tanto por el lado malo que me pueden estar arrastrando, listo, nos vamos, uy estamos en el dedo, 2, 1, ya, ah no, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, pero que, ay, 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 Y esto es bacano, ¿cierto? Quédate en el plato. Cuatro. Exacto. A ver, vamos a ir a ver francotiras otra vez, ya que ese es algo bueno. Y el velatrón es el lado opuesto, o sea, el malo. Entonces es mejor como policías oficiales o como lo quieran llamar ustedes. Centro. Uy, estamos en el centro. Ahí estoy yo. Tengo que localizar a la furgoneta. 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 Tómalo Tiene que haber otro Ahí está Yo les recomendaría estar Vigilando la furgoneta por si viene Cerca y tanto se le pueden disparar Lo más pronto Posible tiene que ser ¿Dónde está? Tómalo Creo que ahí Listo Capture otra vez a los 4 Vamos a vernos Como ladrón Ya sé lo que voy a hacer Un día Todo el día Ladrón Y el otro Si policía Y así sucesivamente con eso No me voy Volviendo loco De saber Cómo va a ser Calar esto Mejor así O sea por ejemplo Mañana de pronto Va a ser policía Pasar mañana Solo ladrón Y así sucesivamente Con eso Nos vamos turnando Y vamos consiguiendo Más plata Tanto como en el ladrón Como en el policía Y así Cine canal Gran premier Edición especial Nos podemos poner A la mitad De tu grande De tu grande De tu madre De tu madre De tu madre Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, antes de que se acabe ese. Rápido, rápido, rápido. Rápido, ya casi guerra. Ese es uno llamado guerra. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Listo, lo logramos Tenemos A ver, voy a desbloquear esto que es gratis ¿Será que sí? Sí Hoy voy a irme tornando, o sea, dos de oficial, dos de ladrón y así sucesivamente Pero mañana sí, ya comenzamos Uy, hay uno de bruja y otro de lobo